El Día Internacional de la Alfabetización, que celebramos cada 8 de septiembre, es una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas destaquen los avances en las tasas mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. La alfabetización es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dentro del marco de la Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, aprobados por los mandatarios mundiales en septiembre de 2015, promueven el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. En concreto, una de las metas del Objetivo 4 está dirigida a asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer y escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética y que los adultos que carezcan de esos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos.